Después de su visita a Perú para asistir a la asunción de Ollanto, Mala y participar de una reunión de la UNASUR, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó en la madrugada de hoy a Brasilia, donde se reunirá con su par brasileña Dilma Rousseff e inaugurará la sede de la Embajada Argentina en esta ciudad. A las 11 de la mañana, la presidenta mantendrá una reunión privada con su par brasileña en el Palacio del Plan Alto, donde tocarán temas vinculados con la integración regional y la cooperación en materia de energía nuclear con fines pacíficos. A su término, ambas mandatarias darán una declaración de prensa conjunta, acompañadas por los cancilleres de ambos países, Héctor Timerman y Antonio Patriota. Luego, en horas del mediodía, ambas mandatarias se dirigirán al Palacio de Itamaraty, donde darán un almuerzo en homenaje a la delegación argentina. De la reunión bilateral también participarán los ministros de Industria e integrantes de las cámaras empresarias de ambos países. La inauguración de la Embajada está prevista para las 16 horas y el acto representa la culminación de un proyecto iniciado en el año 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, quien ordenó construir una sede diplomática en un lote cedido en los años 60 por el gobierno brasileño.